Comienza la segunda sesión del Club de Lectura de la Biblioteca, de la agencia de lectura del Balá del Soreis, dedicada al libro La Cena, del autor Germán Koch. La Cena, del autor Germán Koch 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 La nuestra sesión de hoy La Cena, del autor Germán Koch El autor Germán Koch El autor Germán Koch La Cena, del autor Germán Koch El autor Germán Koch La Cena, del autor Germán Koch Pues espero que os 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 hagi agradat La Cena, ¿sabes? La Cena, del autor Germán Koch 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 La Cena, del baseballán Koch La Cena, del autor Germán Koch La Cena, del autor Germán Koch El autor Germánpai Koch y sobretot yo creo que es que es muy importante y desde así yo pienso que esteu portando una iniciativa super buena el consolidar un club de lectura porque está claro que la lectura individual la lectura personal es muy necesaria para las personas pero la lectura social también lo es y el club de lectura se presta a eso, se presta a intercanviar ideas debates, reflexiones que la gente se enjunta que la gente que compartís simplemente lectures, gust per la lectura la veritat es que s'han llançat moltes ideas parlem sempre de ingredients quan estem en el club de lectura i ens estan llançant moltes ideas importantíssimes que han d'estar molt vertebrats que tenim l'oportunitat d'estar vertebrats gràcies a esta línea 3 ens ha comentat de la peculiaritat de funcionament del club de lectura de Meliana el nostre és un club de lectura que acaba de nàixer i acaba de nàixer a partir d'esta situació que s'estava diguent Pilar de fer les coses en línia de reinventar-nos i el club de lectura nàix a partir del grup de l'àrea de cultura de la regidoria d'una manera transversal tot l'equip actua donant suport a aquest projecte i t'agraïm moltíssim aquestes ideas que s'estàs exposant avui però vaja anem a entrar encara que estem ja pràcticament acabant però anem a entrar amb el tema d'avui perquè nosaltres sabem que en el vostre club de lectura heu tractat el llibre de la cena i ens agradaria ara que nosaltres estem tractant-lo quina repercussió va tindre i ser llibre quin tipus de debat sortiren i alguna anècdota o alguna cosa que ens pogués comentar al voltant de la lectura d'aquest llibre que provocava Meliana a la biblioteca doncs com bé com bé has comentat i com bé lectores i lectors que us heu llegit el llibre heu pogut comprovar és una lectura atrevida és una lectura molt àcida i sobretot és una lectura com tu has dit Lluís molt provocadora fins al punt i és el que comentaven les participants en el club que arriba un moment en què tu estàs en un sopar perquè l'estructura narrativa de la novel·la és estar en un sopar l'aperitiu els entrants el segon plat el postre i després el digestiu tu estàs en aquest procés i al mateix temps aquesta profunditat en què l'autor dissenya els personatges fa que el propi lector estigui situat en la història i es planteja i es planteja aquestes qüestions de què faria jo en aquesta situació és a dir això va ser una constant en el debat del club de lectura de la cena de la cena i sobretot i sobretot desenvolupar i si mirem realment o estàs a dir l'autor s'assetja la consciència la consciència o un dia més o un dia més de presentar-se és un dilema és un dilema el que més el que més m'agrada arribés al llibre la cena el nostre autor és d'origen holandès i va viure a Amsterdam amb dos anys com a anèdota acadèmica podem dir que fóu expulsat del Liceu Montessori on estudiava així que Amsterdam i l'expulsió escolar marcarien la seva trajectòria com es reflecteix precisament en el llibre d'avui però el que ens interessa del nostre autor és que la seva professió principal era d'actor en ràdio, televisió i cine en els anys 80 va fer durant sis anys un programa d'humor a la ràdio posteriorment va fer-ne a la televisió en els anys 90 a més va participar en pel·lícules menors i en sèries de televisió en tot eixe temps va escriure contes novel·les i columnes fins que l'any 2009 va publicar la novel·la La cena traduïda a 21 llengües des d'aleshores ha publicat més llibres també amb un gran èxit com és el de Casa de verano con piscina en el 2012 Estimado senyor M en el 2017 i sospecha però bé entren ja amb les preguntes és especial el tipus de família del llibre? No nunca hi ha un crimen en medio Com és doctor de història el protagonista y el narrador el Paul verdaderament piensa que hay cosas que sean mejor solucionarlas con violencia con que con demasiado hablarlo por ejemplo él lego incluso él tiene fantasías sobre la violencia e incluso la usa la está usando contra un director del colegio casi contra su hermano en el pasado y yo creo que esto de la violencia claro que es una cosa que nosotros en nuestra sociedad la estamos reprimiendo mucho la gente entre comillas normales la gente normal la reprimen pero hay un yo creo que hay un momento que hay que ver cada persona que está en su coche conduciendo y sin que nadie lo oye insultando al conductor que va adelante y es en plan porque no lo están escuchando entonces puede dar suelta a su violencia sí, sí, sí y sobre todo cuando está solo cuando está con toda una familia intenta también reprimirse yo creo que yo estoy basando eso en mí mismo ¿no? como conduzco yo y es un poco igual entonces estás diciendo bueno estas palabras que no sé si se puede usar bueno hijo de puta venga que se puede decir ¿no? sí, por supuesto adelante vale y así es como como conduce la gente pero cuando están en una en una vida normal social solo hay los violentos los hinchas de fútbol o los criminales o que realmente usan la violencia y a menudo por ejemplo a mí me han preguntado pero este que pasa con los jóvenes que son violentos contra incluso contra indigentes o sin techos o lo que sea hay más violencia ahora entre los jóvenes y yo siempre doy siempre no pero alguna vez como ejemplo que todos estos jóvenes que se fueron sin cantando a la primera guerra mundial son acaso más inteligentes ellos o yo creo que en la sociedad occidental al menos la europea hay una falta de violencia y de excitación o de adrenalina y por eso ocurren estas cosas y nosotros yo creo que deseamos un poquito de violencia no del más grave pero un poquito ¿amagaría el seu fill de la justicia con fans protagonistas del libro? yo creo que sí que yo haría todo para proteger mi hijo no tanto protegerlo de la justicia pero a veces pasa por ejemplo hubo un crimen de este tipo casi igual en Barcelona y entonces estos niños niños bueno adolescentes fueron ya casi condenados por la tele los periódicos que dijeron que bestias y y esto también entonces yo tenía tendría aún más reservas de entregar a mi hijo a este entre comillas sentido común que quiere verdaderamente dar un ejemplo en castigar a jóvenes ¿y actuaciones integristas entre los protagonistas? sí sí ¿verdad? sí sí es verdad conté una miqueta cómo arriba ser humorista más que escriptor bueno no sé es una un poco para divertirme que he empezado a hacer esto con un programa de humor nunca fue mi ambición de hacer humor primero lo hemos hecho en la radio y luego después cuando he tenido éxito lo hemos llevado a la tele pero siempre con la idea de vamos a ver la hacemos un año la hacemos medio año con dos amigos lo he hecho juntos y nunca con tanta ambición y por eso igual ha durado 15 años al final ¿para qué potaprofitar la literatura de un holandés con vosté para un public hispán? bueno creo que al menos justo para no dar ninguna lección moral la gente puede pensar un poquito de algunas cosas no solo una cosa pero más cosas de otra manera muy bien muchas gracias por la entrevista y ahora continuamos y entremos ya amigos y amigas en la última part de esta segunda sesión del Club de Lectura realmente hasta ahora hemos presentado las escrituras principales hemos estado hablando de Ásterdán en el espacio físico hemos estado hablando de la urbanidad y comparar una tabla de alto como es el caso de la novela hemos tenido el mismo autor que a través de una entrevista nos ha explicado algunas de las las escrituras de las escrituras hemos tenido o de este o de este o de cualquier libro podemos tener una primera aproximación más formal en la cual realmente podemos interpretar la trama y los personajes pero una segunda parte realmente ya entremos a reflexionar y a lanzarnos preguntas realmente esto no deja de ser un libro de preguntas y de interrogantes y de intrigas que enllanza a la autor pero bien entrando en esa primera parte que estaba definiendo yo de quina es la trama y quines son los personajes podemos decir que la trama realmente es un sopar como comenzamos en esta sesión del Club de Lectura es un sopar a partir del cual se aboquen las pasiones los sentimientos las infedilidades y un poco las amarguras de los seres humanos que pasean al largo de las páginas del libro fijaros si es importante el sopar como símbol que realmente la estructura real del libro es una estructura dividida en un menú en los diferentes elementos que aparecen en un menú al principio aparece la parte de la parte del aperitivo la parte de los entrantes el segundo el postre digestivo y la propina esa es la estructura una estructura que se caracteriza porque son capítulos curts eso yo pienso que es una característica que que dona molt de dinamismo que podría haber profundizado más pero pero sí al estar cortés se hace más o menos para leer más rápido claro sobre todo dona sensación de dinamismo de movimiento y de las relaciones de pareja las relaciones de pareja que aparece una pareja más íntima más accesible más feita al lector y a la lectora que son nosotros y una otra más llunyana de todas maneras al final miremos que aquella tan llunyana no es tan llunyana ni tan perfecta ni aquella tan idílica o tan próxima a nosotros pues realmente pero de una otra banda un otro tema a banda de las relaciones de pareja serían las relaciones filiales relaciones de pares con hijos y de mares con hijos realmente la trama que es lo que más tengo que ver es la relación entre ellos y cuando se intenten amagar tapar unos a otros es decir, para resumir, podemos decir que la trama consiste en un sopar en el cual se enfrentan dos parelles que son familia, son dos hermanos y las cuñadas que comienza de una manera idílica de una manera perfecta de una manera donde los sentimientos positivos se aboquen y que a poc a poc acaba abocándose a las frustraciones a estos problemas un problema es concret que son los problemas que son un esdevenimiento trágico en el cual están vinculados los hijos de uno y los hijos de los otros y a partir de ahí se complica la escena al llarg del tiempo van abocant interrogants es llança l'autor interrogants y al final acaba sin resolver el tema no anem a desvelar molt més encara que heu llegit el libro pero es esa trama en la cual la parte principal son las relaciones de parella y relaciones pares y hijos ahí podrían decir realmente que esta es una descripción más sintética posible del libro pero cuando entremos en este terreno sincara aprofundir a banda de la trama en cualsevol libro podemos hablar de los personajes nosotros sí que queremos indicar algunas de las características a nuestra pareja de estos personajes ya hemos indicado por una banda que tenemos una parella formada por un de los hermanos y su madre esta es la parella más próxima es también la parella podemos decir más protagonista concretamente él que es Paul es el narrador y es una persona que a poco a poco es va enfoniendo una cara de proximidad pero después va involucrando una serie de características a esos personajes que nos va a hacer separarnos una miqueta de él ¿no? Sí, es que primero nos da como que es el bo y el que tiene más cordura y después realmente él tiene una malaltia que está más desequilibrada Nosotros y esa proximidad que estamos mirando cuando estamos en el sopar nosotros potser somos personas más planeras y consideramos que es muy asequible la posición que tiene el sopar frente a al otro matrimonio al otro germán que es un político de prestigio que aspira prácticamente a ser presidente de Gavard y porque tan resulta un personaje muy distante si tenemos a Paul el segundo personaje destacado sería la seua dona que en principio aparece como una dona también muy perfecta que l'estima a Paul pero que a poco a poco anemos mirando también una parte fosca de la seua evolución biográfica una malaltia por la cual travesa en un momento determinado y una malaltia que el lector y la lectora nos hace la impresión que sea mortal que acabarán la seua existencia pero realmente si arriben hasta el sopar es porque no es definitiva esa malaltia no sé quina sensación produce a tú este personaje de Claire sí es la que dona también como que es la que porta a la casa la que es más la que es du a todos pero realmente después acaba para mí que acaba siendo también un poco más malaltia que ninguno es un poco más desequilibra también también tiene algún tipo de problema claro hay dos personajes que me he incorporado y de estos dos personajes ya hemos visto una parte positiva pero que a poco a poco van enfosquándose la opinión que tenemos si entremos a la otra parella el otro matrimonio del cual hemos dicho que es un matrimonio perfecto un matrimonio con una cara pública perfectísima está el germán que es el que aspira a ser presidente del gobierno que es Mitchell y tot i que es un hombre perfecto parece que tenga un carácter impasible absolut que quiere dominar todas las situaciones es decir adopta ese poder del político que quiere tenerlo todo controlado pero al final del libro es una persona que también se encuentra incontrolada pero en una situación final que es produjo en el libro lo cual mostra que no estaba todo tan controlado después se veu más acorralado y intenta rectificar lo malo es que no lo dicen no lo dicen y al costado de este hombre está la suave parella que es Sergi perdón Babet Babet es caracteriza porque es una dona perfecta el seu cunyat es el primer que dice que es la perfección personificada pero realmente también es un personaje que al largo del tiempo mostra una debilidad frente a la situación del político y frente a la situación de la familia el que le interesa más es ser famosa realmente el caso que pasa claro ya por tanto tenemos ya así los dos matrimonios y si hemos de hablar de los hijos que sería el segundo plano en los hijos hemos de hablar primero de Mitchell que es el hijo del primer matrimonio también resulta muy próximo porque entra en la línea de esta parella pero al final acaba siendo un de los protagonistas tragis de todo el desdevenimiento es el que ha patido la educación de los padres y por eso arriba a esas consecuencias sí que es de ver que de la misma manera que el padre también es una persona que tiene una malaltia parece que se apunta sí porque es la misma malaltia que el padre por otra banda si parlen de los hijos del hermano político en tenemos tres por una parte está rich que podemos decir que es un hijo de papá milionario con muchos dinos pero que todo su poder económico acaba finalmente absorbido por el carácter de su cosí Mitchell sí no tiene personalidad se deja aportar por los demás claro y después aparecen unos altres dos hermanos por una banda está Valeri que prácticamente no aparece y precisamente para aparecer poco puede ser que es el único personaje al largo del libro que se os mostra una cara positiva una cara de persona buena sembla que es una persona que tiene sí que tiene algún tipo de malaltia pero no la pincella muy poquita apenas ni se entera de todo lo que ha pasado ni res y después encontramos un otro personaje muy simbólico que es un hijo adoptado por este matrimonio no es que sea un matrimonio solidario pero sí que tiene la necesidad de mostrar que es solidario ser político queda muy bien mostrar que se solidaritan las leyes con los pobres con los marginados este hijo que es vea es víctima y aparece como víctima al largo del libro pero también con la resta de hijos o mejor decir con la resta de protagonistas acaba después mostrando una parte fosca sí porque se acaba aprofitando de los cocinos y de toda la situación que pasa realmente de esta manera ya han dibujado el que son los personajes del libro pero yo creo que dins de los personajes que aparecen hay unos otros secundarios que tienen una una importante misión por una banda trobemos el que es el cambrer el cambrer que de alguna manera yo pienso de una manera subjectiva que representa a la sociedad que quiere participar de ese sopar es una serie de pautas intenta ser sí pues para un bar un restaurant de alto estandir entonces él vol donarse a hacer pero acaba siguiendo pesado y de alguna manera mostra la característica de la hostelería de los Paísos Baixos como es menta en alguna entrevista el nuestro autor es caracteriza en el personal de restaurant per voler tener la razón del client así que adopta esa posición de sociedad frente a los personajes que aparecen y después finalmente apuntamos un otro personaje que será el director de la escuela el director de la escuela que aparece que tiene una relación con el personaje principal con Paul y que de alguna manera está demostrando los fracaciones del sistema escolar o el enfrentamiento del sistema escolar con los padres esta sería la primera descripción la más superficial nosotros ahora simplemente para acabar apuntamos un seguido de ideas de interrogantes que es motiva el libro por una banda hay temas que fluyen que son muy destacados por una banda la ideología xenófoba la ideología xenófoba que es veu por ese integrismo más que xenofobia podría ser integrismo que mostren los personajes y que en la entrevista que tú has hecho al mismo autor ha aparecido después también y yo creo que esto es fundamental y que nos hace mucho de pensar es si nosotros somos capaces de amagar las miséries de nuestros hijos davant de la justicia davant de la educación davant de cualquier problema que se presenta o es fem que afronten esos problemas yo creo que es el eixo central del libro después otros temas que pueden dejarse caure son las cerradas del sistema educativo a través de las diferentes anécdotas que aparecen las cerradas del sistema judicial y de temas relacionados con la justicia importantes como es el caso de la justicia que nos deja caure que el nuestro protagonismo protagonista podía haber abortado por la malaltia que tiene podía haber abortado esa madre si haguera nascut en un otro tiempo como en el actual y por tanto nos deja caure que nosotros como lector y lectora diguemos la nuestra posición davant de de la abortamiento y también davant de la pena de muerte en algún momento determinado otros elementos que podríamos estudiar de las malaltías que provoca la malaltia es la cuestión de las partes positivas como que tenga capítulos curts que sea muy dinámico que está ya ple de anécdotas que resulten fáciles para los lectores y la lectora y en definitiva el más importante es que descriu como es la sociedad y por tanto nos hace involucrar en como es la sociedad para no dejarnos al marzo de la problemática que se da en la sociedad esa es la parte más positiva yo no sé para tú quina es la parte más positiva del libro la positiva es la que has dicho que como es fácil de llegir en ciertos capítulos cort tú el llegis es muy fácil pero te quedas siempre pensando en ese capítulo que te fa reflexionar porque es que son curts pero siempre tienen algún mensaje que contarte eso es muy importante y yo a la parte negativa por decir alguna cosa yo diría que se afronta toda la problemática con mucha superficialidad es de ver es que l'autor lo pienso yo intencionadamente lo hace intencionadamente porque quiere que nosotros continuemos aprofundiendo pero hay una serie de problemáticas como es la problemática de la juventud que aparece ahí la problemática de las clases altas y las relaciones con las clases bajas que aparecen ahí la presa formar la presa de part al costado de los hijos o estar en contra de los hijos una serie de problemas que aparecen muy superficiales sí son superficiales igual con el director que la payisa y no pasa nada la justicia ni se denuncia ni nada son unas cosas un poco así que da una pincelada pero no son públicos sefer sefer muy bien la verdad es que os esperemos el mes que viene a la tercera sesión en la cual acabaremos el año y que también podréu seguir como os he dicho a través del Facebook podéis apuntar al club así a la biblioteca podeu apuntar y Ana os dejará un libro para que estigueu durante este tiempo llegint el libro y res más desecho que paseu un mes que os esperemos así el día 17 a la sesión de la vesprada a la biblioteca venga vale gracias adeo gracias